... Es una alegría inmensa que uno siente salir a recorrer las calles a las diferentes unidades, entidades públicas representando a los tres Reyes Magos juntamente con mis colegas ... ... ... ... Y ahí está haciendo su ingreso, los reyes más. Bueno, mis hijos siempre vienen todos los años a ver, porque le gusta acompañarlos, le gusta acompañar a los reyes magos, es una ya tradición ya. Es una cosa maravillosa, es una tradición que debe seguir siempre, siempre debe seguir la tradición y alientar esa emoción tan bonita que es la llegada de los reyes. Gracias. 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 Gracias.